como están amigos y amigas de youtube bienvenidos y bienvenidas a su canal mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad vamos a emitir una guía de remisión electrónica desde el portal de la sunat estamos aquí en la página oficial de la sunat y para poder emitir la guía nos vamos a operaciones en línea luego nos dirigimos a mis trámites y consultas aquí ingresamos nuestro root usuario y contraseña y ya estamos dentro de la clave sol nos dirigimos a empresas luego nos vamos a guía de remisión electrónica y aquí tenemos la opción emisión de guía de remisión electrónica ingresamos aquí y tenemos dos opciones guía de remisión como remitente y como transportista en este caso va a ser como remitente porque esta persona está vendiendo productos por lo tanto tiene que emitir la guía de remisión remitente el motivo en este caso es por la venta damos al botón siguiente y aquí nos sale un mensaje donde básicamente la sunat indica que se adquiere la condición de emisor electrónico a partir de la emisión de esta guía de remisión electrónica ahí está todas las condiciones está emitiendo por primera vez y damos a siguiente aquí vamos a agregar el destinatario es decir el cliente a la aquí vamos a agregar el destinatario es decir el cliente al que se ha vendido los productos damos a agregar ingresamos un número de root hacemos un clic fuera y el sistema automáticamente lo busca en este caso lo puedo guardar como destinatario frecuente damos a agregar y damos al botón siguiente aquí nos sale un mensaje le recordamos si va a trasladar bienes afectos al sistema de detracciones o en todo caso al impuesto a la venta de arroz pilado se debe consignar los números de las constancias de depósito respectivas en esta sección aquí agregamos los documentos relacionados con la transacción en este caso con la venta y el documento puede ser una factura o en todo caso también primero se realiza el traslado de los productos se emite la guía de remisión y posterior a ello se emite la factura electrónica en ese caso aquí no existe ningún documento relacionado porque el primer comprobante que se está emitiendo en la guía de remisión damos a siguiente y en este apartado agregamos el detalle de los bienes aquí en el botón agregar nos pide aquí una serie de requisitos en este caso vamos a ingresar solamente aquí la descripción detallada del bien luego ingresamos la unidad de medida en este caso son unidades podemos considerar new y ahí tenemos el detalle de las unidades la cantidad en este caso voy a ingresarlo aquí y le damos al botón agregar aquí nos aparece el detalle y podemos seguir agregando el detalle de otros bienes luego solicita los datos generales de la carga en este caso voy a elegir kilogramos y aproximadamente 700 kilogramos y aquí ingresamos el punto de partida y el punto de llegada en cuanto al punto de partida podemos elegir el establecimiento del remitente en todo caso podemos consignar otra dirección exacta vamos a ingresar el departamento la provincia el distrito y la dirección detallada seguidamente agregamos el punto de llegada y en este caso va a ser de acuerdo al número de root del cliente ingresamos el número de root y automáticamente nos va a aparecer su domicilio elegimos el domicilio y le damos en agregar damos al botón siguiente aquí nos consulta si la modalidad de traslado es en transporte privado o en transporte público en este caso es transporte privado así que tenemos que agregar el detalle que nos solicita aquí como datos de la autorización especial para el traslado de carga y también podemos agregar aquí los datos del vehículo y los datos del conductor agregamos los datos correspondientes nos solicita el número de placa y solamente con este dato es suficiente damos al botón agregar continuar sí y luego agregamos los datos del conductor el número de licencia el tipo de documento y ya tenemos ahí los datos llenados correctamente damos al botón agregar y seguidamente ingresamos la fecha del inicio de traslado y damos al botón siguiente aquí nos aparece como un resumen de todos los datos que hemos ingresado verificamos que todo esté correcto y finalmente emitimos nuestra guía de remisión electrónica aquí en la parte final una vez que se emite podemos enviar el correo descargar el xml o también descargar el pdf muy bien amigos eso es todo en el presente vídeo si te gustó el contenido que estamos compartiendo apóyanos con un pulgar arriba así mismo si aún no te has suscrito al canal te invito a suscribirte activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los diferentes vídeos que estamos compartiendo para todos ustedes nos vemos en un siguiente vídeo